Bienvenidos al episodio 379 de Tu De Show Podcast, hoy estaré yo solo, se nos complica un poco, o bueno, esta semana se nos ha complicado un poco la grabada de contenido, un tema de luz, tema de logística, pero bueno, vamos a estar un episodio relativamente corto, ya para el viernes o para mañana jueves vamos a tener un episodio con Alexander nuevamente, y bueno, vamos a hablar un poco de, vamos a comenzar por la LVBP, porque salió el rumor la semana pasada desde la cuenta de ex de Francis Romero, que decía que según fuentes, el slugger cubano Félix Pérez estaba cerca de regresar a la LVBP con los leones del Caracas, que se encontraba en conversaciones y tal, y bueno, para ese momento de que sale el rumor, solo habían confirmado cuatro importados, cuatro de los seis importados, y tenía sentido que bueno, ya han traído, ya el Caracas ha traído cuatro lanzadores, tiene sentido que ya se busquen a un bateador. El martes, Félix Pérez posteó en su Instagram un reel donde explicaba que estaba a punto, que estuvo a punto, pero que faltó nada para volver con el Caracas, pero que al final no se dio, que él estaba incluso hasta a favor de bajarse el sueldo y tal, porque él lo que quería era volver a Venezuela a jugar con los leones del Caracas, pero que al final la negociación se cayó porque ya los leones del Caracas tenían los seis cupos de importados ocupados. También mencionó que no descarta la posibilidad de venir en cualquier momento, el que él dejó esa puerta abierta, que la relación con Garate fue bastante bien, o sea, no es que se cayó la negociación y quedaron en malos términos, pues no, él simplemente dijo como que bueno, por los momentos no va a volver, pero que está con las puertas abiertas para que vuelva con los leones del Caracas, y yo te digo, o sea, yo digo una cosa, que Félix Pérez vuelva con los leones del Caracas es una pieza bastante importante, que a pesar de sus 39 años, porque ya está, vamos a mencionarlo en términos deportivos, ya está, tiene su edad, 39 años, en México en 44 juegos, este año con Tabasco, batió 372, 6 cuadrangulares, 25 impulsadas, 996 OPS, y Félix Pérez es un batiador que a esta liga le cae, le cae perfecto. Ahora, yo tengo una opinión aquí, que bueno, ya hoy, hoy miércoles, los leones del Caracas anunciaron su quinto importado, es un lanzador, se llama Julio Robaina, ya vamos a hablar, ya voy a hablar un poco más de eso, un pelo más adelante, yo hasta que, o sea, esto es como en las películas, hasta que no muestran cuerpo, el personaje, o sea, se asume muerto, en ese sentido, en las películas, pero si no muestran el cuerpo, ese personaje puede aparecer en la siguiente película, y todavía no han anunciado al sexto, al sexto, al sexto importado, entonces, para mí, no sé si están haciendo, Alexander dice que todo eso fue un show, un show entre comillas mediático de, Yaciel Puig, y como que, si voy, no voy, gracias fanáticos, pero ya no voy, entonces, no sé, vamos a ver, yo estoy esperando que, bueno, caería bien Félix Pérez para los leones del Caracas, y yo creo que todo fanático de los leones del Caracas quieren verlo, pero bueno, de nuevo, hasta que no confirmen el sexto importado, no, 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 no voy a cerrar esa puerta con Félix Pérez. Los leones del Caracas han confirmado hasta el día de hoy cinco importados, ya lo mencioné, todos son lanzadores, ya confirmaron, el primero fue John Jairo Romero, que lanzó en México este año, en 16 juegos terminó con cuatro victorias, dos derrotas, tres salvados, una efectividad de cinco, cinco sesenta, dieciocho ponches, ocho boletos, el tío Sam, no, no va con los tiburones en la guayra, el tío Sam, viene nuevamente a la LVP con los leones del Caracas, en México jugó cuarenta y ocho juegos, cuatro victorias, una derrota, efectividad de cinco cuarenta y ocho, cincuenta y cinco ponches y catorce boletos. El tercer importado, Ronnie Williams, también jugó en México, dieciséis juegos, cinco victorias, una derrota, efectividad de cinco trece, sesenta ponches y veintiséis boletos. El cuarto importado, lanzador Ben Brimer, jugó en China, jugó en México y jugó en la Atlantic League, en donde jugó en total once juegos, cinco victorias, tres derrotas, una efectividad de cinco punto veinticinco, sesenta y cuatro ponches y dieciocho boletos en el total de esas ligas. Y el lanzador que confirmaron hoy, se llama Julio Robaina, lanzó en las menores de los astros de Houston esta temporada, entre la clase A fuerte y triple A. En catorce juegos, en todas esas, en su pasada por las menores de esta temporada, ha lanzado catorce juegos, tiene récord de una victoria y tres derrotas, cuatro punto trece de efectividad, cincuenta y siete ponches y diecinueve boletos. Claramente el Caracas está buscando bullpen. Me da risa que en las publicaciones donde ellos confirman sus importados, siempre dejan ese interrogante, ¿no? Con una silueta de un pelotero. Ya el pelotero, el último, ya lo han cambiado bastante. Primero era Juan Soto, y aquí lo mencionábamos, que echamos broma, y uno de las siluetas también era Trevor Bauer. Pero esta silueta también parece un lanzador. O, dependiendo de la silueta, o sea, dependiendo de cómo lo veas, puede ser un filiador. Pero ya lo mencionó Félix Pérez, y por lo visto, por lo que ha hecho el Caracas hasta hoy, puede que sea otro lanzador también. Ah, bueno, mencioné a Trevor Bauer, que esa es un rumor que se está dando, bueno, desde la temporada pasada que salió el rumor de Trevor Bauer viene con la guaira, porque la gente de Trevor Bauer es la misma gente de Jesse El Puig. Eso sí, en su momento, Rachel Luba era la gente de Jesse El Puig y de Trevor Bauer, pero Jesse El Puig cambió de gente, y ahorita tiene otra totalmente distinta. Se ha rumorado bastante de que Trevor Bauer va a venir. De hecho, lo mencioné el episodio pasado, de que habían unos mensajes del grupo de tiburones que se liqueó, que después los borraron, de que iban a confirmar a Trevor Bauer hoy. Los tiburones en la guaira no han confirmado a Trevor Bauer al día de hoy. Hoy confirmaron que Jesús Pirela va a venir a jugar con los tiburones en la guaira. Ya esto, bueno, esto lo confirmaron ayer. La asistencia es el día uno de Dan Rivas, que es para los tiburones en la guaira. Y el lanzador, Elvis Araujo. Hasta ahora, así va la lista de los tiburones en la guaira. Leonis Martín, Alcides Escobar, Jesse El Puig, Kaki Barreto, Sebastián Rivero, Wilson García, Diego Infante, Ricardo Pinto, Lemby Pinto. Jan Herbi Solarte, que no le hemos dado tanto foco, ¿no? O sea, él está confirmado, lo cambiaron hace poco. Y no hemos hablado mucho de él. Hemos hablado más de Jesse El Puig, y claramente, porque Puig es un pelotero que puede llegar y romper todos los récords que hay. El lanzador es Ariel Miranda, Aaron McCarthy, Dan Rivas, que ya lo mencioné, y Elvis Araujo. Entonces, bueno, creo que ya lo mencioné una vez. y yo le he mencionado a Alexander que yo siento que los refuerzos de los tiburones en la guaira son, es como compararlos con los Dodgers cuando firmaron a Yamamoto, a Otani, a Glasnow. Entonces, no sé, vamos a ver, vamos a ver, o sea, habíamos mencionado que la guaira no iba a hacer lo mismo sin sus grandes ligas, porque ya Michael García dijo que no iba a venir, Miguel Rojas dio a entender que se retiró de la LBVP, Ronald Acuña no creo que venga, aunque ya lo mencioné el episodio pasado, por ahí me pareció haber visto un post en ex de que se iba a uniformar y que quizás jugaba. Tendría sentido porque viene una lesión y hay que comenzar a calentar los motores, pero yo genuinamente no, o sea, yo como los bravos de Atlanta, perdón, le diría como que entrena, sí, entrena, pero no juegues, no juegues porque vamos a tratar de cuidarte lo más posible y que vuelvas a tu, a tu forma de MVP como ya pasó, ya cuando él gana el MVP, él venía de la temporada de recuperarse de una lesión. Pero bueno, ya la LBVP está a la vuelta de la esquina, estamos a un mes y ocho días para que comience la LBVP. Rápidamente vámonos a la MLB, Jackson Chorio está a un cuadrangular de entrar a un club que el único integrante es Mike Trout, que es un novato con 20 cuadrangulares, 20 bases robadas y 20 dobles a los 20 años o menos. Mike Trout lo hizo en 2012, perdón, y Jackson Chorio, que comenzó la temporada bastante apagado, hasta junio estaba bateando algo así como 210, 5 cuadrangulares, 16 impulsadas, y desde el 3 de junio, Chorio es otro pelotero totalmente distinto, ese pelotero que, por el que los cerveceros de Milwaukee apostaron y le dieron ese contrato, que muchos dicen, vamos a decirlo barato, pero, a ver, era un novato cuando firmó ese contrato, que si mal no estoy, son, creo que son, no recuerdo ahorita, creo que son como 80 millones o algo así, pero, está bastante bien, está bastante bien, desde junio estaba teniendo 370, con 14 cuadrangulares, 48 impulsadas, 13 bases robadas, en 74 juegos, lo que globalmente lo pone, 82, son 82 millones por 8 años, lo que globalmente lo están, lo coloca, está bateando actualmente 280, tiene 19 cuadrangulares, 69 impulsadas, 20 bases robadas, y tiene 23 dobles, le falta un cuadrangular para empatar ese, para entrar a ese club que, que fundó Mike Trout, lo, o sea, la conversación del novato del año, va a estar, va a estar interesante, yo creería que Paul Skins, va a ganar ese novato del año, sin, sin, sin mirar para los lados, él está en otro nivel, de verdad que, él es un lanzador elite, que parece que ya es un veterano, y, es su primer, su primera temporada, pero, la conversación, contra, contra Jackson Merrill, también va a estar, eh, se hace la comparación, entre los Jackson, Jackson Chowry, Jackson Merrill, de, quien pudiese ser, obviando, obviando skins, quien sería el, el, el favorito al, al novato del año, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, me falta un juego aquí, para el, para los números, pero, hasta ayer, eh, Merrill tenía 135 juegos, Jackson Chowry, 124, eh, Merrill está, eh, tiene más turnos, eh, tiene más hits, tiene 140, y Chowry tiene 121, 21 cuadrangulares para Merrill, 19 para Chowry, 79 impulsadas para Merrill, eh, 69 para, para Chowry, Chowry tiene más bases robadas, Merrill tiene, un poquito más de, de averaje, tiene 291, y, bueno, quizás, Chowry pueda estar en esa conversación, yo creería que el top 3 de, de los novatos del año, va a ser, eh, en el orden, va a ser Paulskins, eh, Merrill y Chowry. Vamos a ver que, que más puede hacer Chowry para, para su, su, su campaña al, al novato del año, pero yo creería que Chowry va a estar ahí en ese top 3 de, del novato del año. Ok, ya para terminar, eh, el tema de, que yo debato bastante con Alexander, de, eh, el tema de Lindor y Otani para, para el MVP de la nacional, ¿no? Eh, ayer Lindor dio su cuadrangular número 30, eh, si no me equivoco, su quinta campaña con 30 cuadrangulares, eh, está a cuatro bases robadas de lograr su segundo 30-30. Eh, Alexander dice, y mucha gente también opina que, eh, ese 30-30 vale más que el 50-50 de Otani, porque Lindor está jugando, es un jugador de posición. John Smalls habló de eso, y dijo, mira, Otani está teniendo una temporada histórica, la, o sea, la posibilidad de que haga el 50-50 es demasiado real, y, eso es algo que nadie ha hecho en la historia del deporte. Pero, Lindor está haciendo que los Mets de Nueva York pasen al playoff, o, o sea, o está haciendo que los Mets lleguen al playoff, están, eh, están ahí, ahí, eh, se están peleando el wildcard, y mira, él lo que dice es, si Lindor logra, con el, con el excelente Mets que ha tenido, logra que los Mets clasifiquen al playoff, cuidado con, con el MVP a Lindor, porque, claramente, para el MVP hay que tomar en cuenta también el tema de, eh, ¿cómo se llama? eh, de qué, qué tanto aportaste al equipo, ¿no? O sea, porque, de nada te sirve dar 50 cuadrangulares, y al final tu equipo, o sea, como que no ayudaste a tantos de equipo, de cuadrangulares solitarios, etcétera. Ahorita los Mets se encuentran a medio juego del wildcard, están a medio juego de los Brazos de Atlanta, eh, dos juegos y medio de Arizona, y tres juegos detrás de, de los padres de San Diego. Eh, para este momento están clasificando los Dodgers, obviamente, los Phillies de Filadelfia, obviamente, y los cerveceros de Milwaukee. Puede ser, que, volviendo al tema de Chaurio, puede ser, que por, lo que está haciendo Milwaukee, eh, quizás a Chaurio le den unos puntos más, o sea, como que, no voy a decir que gracias a Chaurio, es que clasificaron a, a playoff, pero, da, tiene un peso, por, 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 de nuevo, por lo que está haciendo, eh, Lindor con, con, con los Mets de Nueva York. Eh, pero no sé, digan ustedes, yo creo que, yo creo que todo el mundo, de forma, o sea, sin pensarlo, sin dudarlo, le dan el MVP Otani, dime tú en los comentarios, qué opinas al respecto. Pero, eh, mira, la conversación también de, de, de Lindor también es, es algo interesante. Eh, mira, eh, ya para terminar esto, me lo pasó Alexander hace rato, eh, hace unos días, eh, Aaron George, salió en, un, en una comiquita, de niños, que se llama Paw Patrol, eh, hizo literal, su personaje era Aaron George, por lo que pude, o sea, por lo que me dio a entender el clip que vi, eh, Aaron George, como que tenía un bate mágico, ahora es su bate favorito, y en el, en el episodio se le rompe, y como que deja de dar con angulares, yo puedo asumir que al final el mensaje fue como que no es el bate, sino es el pelotero, sabes, de ese tipo de cosas. Pero lo curioso es que desde que salió ese episodio de Paw Patrol, Aaron George tiene 27 turnos, batea para 185, tiene un slugging de 259, 330 de OPS, solo ha dado 5 hits, se ha punchado 13 veces, no ha dado cuadrangulares, y solo ha impulsado dos carreras. Entonces quizás, hay que traer a los perritos de Paw Patrol y decirle, George, el bate no es el problema, o quizás el bate sí es el problema. Entonces, no sé, me pareció, me pareció bastante curioso. Eh, bueno, vamos a dar el episodio hasta aquí, eh, nos estamos viendo el jueves, o el viernes, con Alexander, y bueno, comenten, comenten quién va a ser el MVP, y el novato del año, de la Niga Nacional. Chao.